Somos soldados chilenos, resguardamos la paz. Servir a Chile no es una obligación, es un honor. Trabajamos duro y en equipo, con coraje, con disciplina. Aunque arriesguemos nuestras vidas. ¡Gracias! Soy el teniente Sebastián Suazo Muñoz y pertenezco a la 2ª Brigada Corazada Cazadores. Soy comandante de un pelotón de Leopard 2A4. La vida militar no es fácil, el trabajo arduo día tras día, además de estar lejos de la familia, algunos a más de 2.000 kilómetros de distancia. Pero sin duda lo que ayuda a sortear todos estos obstáculos son el trabajo que uno tiene día tras día con su gente, con la gente que está detrás tuyo y los que te apoyan. Puedo decir que uno de mis grandes orgullos es servir los 365 días a mi país. Soy el cabo Jaime Andrés Navarro Ríos, tengo 22 años y soy conductor de tanque Leopard. Estoy encuadrado en el grupo blindado número 6 Dragones de la ciudad de Punta Arenas. Pero pese a la distancia y las condiciones climáticas, me siento orgulloso de apoyar y servir a mi país. Soy el mayor Ronald Fein Loyola, comandante de la agrupación de simulación del Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado. Soy ingeniero militar en Politécnico, mención electrónico. Me he capacitado en Alemania en simulación constructiva. Mi rol en el Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado del Ejército es asesorar técnicamente en la elaboración de lecciones de simulación, ya sea virtuales, en vivo, de procedimiento y constructiva. Esto permite el incrementar el conocimiento técnico de las tripulaciones del Ejército a través de las brigadas acorazadas. Una vez que entré al Ejército, pude lograr y desarrollar todos los anhelos que quise. Hoy en día me planteé un desafío mucho más grande. Quise perfeccionarme, quise ser mejor. Y el Ejército me dio las herramientas para poder ser ingeniero. Y hoy estoy cursando el primer año de ingeniería en la Academia Politécnica Militar. Estoy muy orgullosa de ser una de las pocas mujeres ingenieras. Soy el Capitán Carlos Torres Bustos, jefe del curso regular de montaña. Mi función principal es preparar a los futuros instructores y líderes de las tropas de montaña de nuestro Ejército, quienes tendrán la responsabilidad de resguardar nuestra soberanía a lo largo de nuestra cordillera. Soy el Sargento I Guillermo Collado Figueroa, especialista en montaña. Hace más de 20 años me desempeño como instructor. Nuestro Ejército posee personal altamente entrenado, para lo cual cuenta con equipamiento de última tecnología. El Ejército me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. No ha sido fácil. He tenido que cumplir con las exigencias físicas para optar a sus especialidades de combate, siendo la primera oficial jefe de salto. Tuve que esforzarme mucho para llegar hasta acá. El apoyo de mi familia ha sido realmente fundamental. He podido desarrollarme en mi carrera, tanto como mamá, como esposa y en lo profesional. Mi ejemplo, mi experiencia de vida, en lo profesional y en lo personal, ha sido realmente un pleno ejemplo de la integración de la mujer al Ejército. Soy la Cabo II Catalina Osorio Carrasco, enfermera militar de combate, perteneciente al Hospital Modular de Campaña y el Ejército. Soy el subocial Pedro Ramírez Ávalo, enfermero militar de combate. Trabajo más de 13 años en el Hospital Modular de Campaña. Mi especialidad es a Arsenalera quirúrgica. Hemos viajado a distintos lugares de nuestro país. Dando apoyo, realizando operativos que van en beneficio de la comunidad. El hospital también presta ayuda en caso de emergencia y catástrofe. Que han mejorado la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y he salido más allá de mi frontera para brindar apoyo humanitario en la República Democrática del Congo, perteneciendo a las Naciones Unidas, haciendo evacuaciones aeromédicas. También participé en misiones de paz. Estuve seis meses en Haití, en el Batallón Chile, en mi especialidad como enfermera. Mi experiencia de haber servido como celebrador militar de paz de Naciones Unidas en diferentes conflictos, tales como India, Pakistán y Haití, fue de gran crecimiento en lo personal, profesional y también en lo familiar. Junto a mi familia nos permitió vivir y conocer diferentes culturas, realidades, religiones. Algunas veces no fue fácil. Los tiempos de separación fueron largos. Pero el crecimiento como familia fue tremendo. Soy el cabo segundo Bruno Tires Bravo. Me desempeño como manipulador de explosivos. En este momento nos encontramos cargando una cancha para realizar una tronadura y así continuar con el avance del camino. Yo soy de Osorno, pero llevo cinco años en esta región de Punta Arenas. Me siento orgulloso de pertenecer al Cuerpo Militar de Trabajo, ya que gracias a ello puedo contribuir a la conectividad nacional. Como dice el lema del Cuerpo Militar de Trabajo, abriendo caminos, construyendo futuro. Soy oficial del Ejército de Chile, comando paracaidista y me desempeño en las Fuerzas Especiales. Tengo el orgullo de servir a mi país en un trabajo en el que el liderazgo y el profesionalismo se ponen a prueba todos los días para cumplir con la misión y estar preparado para lo que Chile nos necesite. Más de 200 años junto a Chile. Más de 200 años junto a Chile. En el norte, en el sur, en la cordillera. Brindando seguridad y apoyando cuando el país lo necesita. Somos uno. Somos todos. Somos una nación. En cualquier momento y en cualquier lugar. Ejército de Chile. Comprometidos contigo.